Los periodistas, obviamente, como decís vos, muy bien Oscar, ando y está a trabajar. Siempre una energía... No. Pobre rico, está bien. Pobre rico. Estamos haciendo la revolución. Estamos volviendo a un mensaje maniqueísta, digamos, en el sentido de... Lo que pasa con la Farc en Colombia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hemos un error. Porque así acallamos la voz que nos avisa. Yo la verdad que, bueno, hay que ver qué pasa tanto. Casi como un... Era la mía. ¿No habla eso? Por que no me dejo. Marro con palmas. Ah. O sea, esta me queda. Programas estrictamente humorísticos. Cinco minutos, cuatro minutos dentro de otro tipo de programas. Claro. Y entonces el humor no queda nada. Se dibuja nada. Pero, escúchame, falleció Porceles, Olmedo, Aleco, qué sé yo. ¿Verdad qué? Estaba figura de Tato Bore, Marrones. ¿Y no hubo relevo? ¿Eh? No hubo relevo. Te cuento más. Acá ahora se hiciste los tiracables, los cameraman. Arun. M Cockney.